Además sonaba como una buena noticia una serie de estudios sobre los contaminantes que se encuentran en el cielo, en la atmósfera de Salamanca, también en sus aguas y en su suelo, después de años de actividad industrial no regulada. Bueno, pues esto no será posible saberlo porque la nueva Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente desmiente. Dice que hay una mala interpretación, que nunca dijo esto. El alcalde había señalado que por lo menos cinco tipos de contaminantes serían rastreados en el medio ambiente de Salamanca y ayer funcionarios de la ASEA, entre ellos José Luis González González, jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial y Comercial de la Dependencia, pues dicen que no tienen presupuesto para llevar a cabo estos estudios y que solamente se limitarán a visitas de inspección. La ASEA, que se anunció dentro de las reformas energéticas como una dependencia que vigilaría que las nuevas empresas que vienen al país y las que ya están se comporten con un respeto al medio ambiente, empieza con muchas limitaciones. En el teléfono Edith Domínguez, quien directamente platicó con los funcionarios de la agencia. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues así como usted lo acaba de comentar, el día de ayer en una visita que realizó José Luis González González, el jefe de los inspectores de la ASEA, en las afueras de la refinería, ingeniero Antonio M. Amor, nos regaló una entrevista y nos dijo que no realizaron, la ASEA no realizó ningunos estudios después de la contaminación, que ustedes recordarán, se agravó en el mes de noviembre del año pasado, donde inició con una nube tóxica que dejó a varios alumnos de algunas escuelas intoxicados y después se fue presentando con el asunto de la gema a un lado de las lagunas de oxidación de la refinería, ingeniero Antonio M. Amor, pues de estos, José Luis González nos comenta que no se realizaron ningunos estudios, entonces no sabríamos qué es lo que estuvieron respirando los salmantinos el año pasado, señor. Bueno, ni lo han hecho ni lo piensan hacer, tampoco en el futuro. No, ellos comentan que lo único que puede hacer la agencia, la ASEA, realizar las visitas como la han hecho, y la asegura que han hecho más de 40 visitas, que solamente de esas 40 visitas han salido ocho órdenes de inspección, de las cuales son dos multas de seis millones de pesos, pues nada más es lo que hacen ellos, es realizar órdenes de inspección, van, realizan qué es lo que está haciendo y cómo están haciendo los procesos que estén dentro de la norma, en caso de que no, pues ya se les da un plazo para que cumplan con las mejoras que tienen que hacer a la planta y además de la multa que se le tiene que aplicar. Muy bien, Edith, tienes parte de la entrevista con el funcionario de ASEA, ¿no? Así es, escuchamos a José Luis González González. Se llevaron a cabo algunas visitas de inspección, como tal no se llevaron a cabo los estudios y obviamente lo que hemos estado haciendo son inspecciones a la refinería. Los estudios como tal no existen, sin embargo, lo que se hizo fueron monitoreos, sin embargo, estudios como tal, los cinco estudios que se han estado mencionando no existen, lo que sí existe son órdenes de inspección en materia de atmósfera y bueno, se han estado dando los resultados, estos en las ocho órdenes que ya había comentado. El resultado son algunos incumplimientos, decía yo, se emitieron en cada una de las sanciones seis medidas correctivas, básicamente tienen que ver con la gestión de los residuos peligrosos, con la documentación en bitácoras de lo que se tiene de emisiones, el tipo, la cantidad de emisiones y eso. Bueno, pero al final de cuentas estos monitoreos revelan algún tipo de datos, sabemos qué es lo que se ha venido arrojando a la atmósfera, Edith, o tampoco te lo comento. ¿Me repite, por favor? Sí, estos monitoreos arrojan datos de cualquier manera para saber qué tipo de sustancias son las que están arrojando la atmósfera en sus contingencias, plantas como la refinería, ¿no? Sí, él lo comenta solamente que son sobre atmósfera y residuos, que una de las inspecciones que han realizado, que para él es la más grave, es que está a un costado de las oficinas de administrativas los residuos, que no está fuera de la norma, no está a la distancia que debería estar de acuerdo a lo que pide la norma, señor. Muy bien. Bueno, pues la SEA instala oficinas en Salamanca, ¿verdad? Tendrán una representación ahí. Sí, ya después de esta semana están ya las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con dos inspectores que estarían realizando el trabajo. Y ya nada más para comentarle, estábamos platicando ahorita por teléfono con la directora de ecología, María Carmen Mejía Alba, del municipio de Salamanca, pues ella dice que es lamentable las declaraciones que da este jefe de inspectores, puesto que ellos, el municipio, cuando se realizó el asunto de la contaminación, recabaron algunos residuos, mismos que les estuvieron entregando a la propia SEA, y que pues es lamentable que no se haya perdido por ahí en el camino, recordarán que fueron el hollín y la nube tóxica. Bueno, muy bien, pues hacen que se quedan mal el alcalde, que seguramente sí entendió lo que le decían, nomás que ya cambiaron las cosas, ¿no? Sí, sí, porque inclusive ustedes recordarán que apenas hace algunos casos, el alcalde todavía estaba insistente en que realmente la SEA, pues es la que nos ha quedado de ver a los salmantinos en este asunto de Plan Salamanca, porque pues no se han visto muchos resultados en la agencia de seguridad, y nada más, lo único que han venido, bueno, ahora lo más reciente serían quedarse los dos inspectores y las 24 horas, sin embargo, pues todavía ellos insistían, el municipio insiste en que pues no sabemos que estuvieron los salmantinos después de esos muestreos que les entregaron y que se supone que la misma SEA se habría comprometido a realizar esos estudios para ver qué es lo que estaba pasando. Muy bien, lo que no se mide no se puede controlar, es el problema. Oye, con respecto a la fuga de gas LP, ¿normalizada la situación en la zona? Sí, ya está normalizada la situación en la zona, y comentarles que ya subió su rumbo, y de parte de la misma agencia de seguridad y energía y ambiente, los dos inspectores fueron a revisar que no haya sido un problema por el mismo dusto, sino fue más bien por el asunto que intentaron robar. La toma clandestina, ¿no? Sí, la toma clandestina, ya no tendría injerencia en este asunto, lo que corresponde a la SEA, una investigación contra la refinería. ¿Y a la Procuraduría General de la República? Tendría que ser contra la PGR, que presenten la denuncia para que esta investigue. Muy bien, bueno, peligrosísimo asunto. Por robar combustible, perforaron un ducto de gas LP, que bueno, rápidamente invadió una colonia alrededor de 500 familias, entiendo, 500 personas, Edith. Así es, señor, que son las que retornaron el día de ayer a la colonia Ampliación Bellavista, después de las 12 y media de la madrugada del día de antier, que salió la fuga y que prácticamente hizo correr a todos los habitantes por temor a que fuera a explotar. Uno de dos, intoxicarse, y dos, la posibilidad de una explosión con el gas LP. Muchas gracias, Edith. Estamos en comunicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una próxima continuación.